Todo listo para que se desarrollen las tres etapas del Gran Premio Junior Bike, contando hasta el momento con cerca de 400 inscritos al evento en sus diferentes categorías. La primera etapa se llevará a cabo el viernes 26 del presente con un circuito en soledad de Graciano Sánchez. La segunda etapa se realizará el sábado 27 del presente en el Super Ovalo Potosino y la tercera etapa será el domingo 28 del presente. El formato de competencia será por puntos en las tres etapas y se llevará a cabo bajo el reglamento vigente de la FMC. Habrá rieles de medición al finalizar cada etapa, en los tres días de competencia. El evento contará con diversas categorías que van desde menores de 4 años que recorrerán 150 metros, 5-6 años con 500 metros, 7-8 años con 3.000 metros, 9-10 con 8.000 metros, 11-12 con 18.000 metros, 13-14 con 30.000 metros, 15-16 en 40.000 metros y 17-18 años con 70.000 metros en la rama varonil y femenil. Se tendrá una categoría femenil libre y varonil de 19-21 años como categoría invitada, así como categorías especiales menor y mayor. El ganador de etapa en cada categoría tendrá jersey de líder que deberá usar en la siguiente etapa.